Cuando yo te conocí Me enamoré de ti Fue tu sonrisa, tal vez tu mirada Que cautivó mi corazón No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir El tiempo y la distancia podrán Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre, siempre será mi consentida Y la dueña de mi vida Y quedó extendida Este gran amor Te amo Y esto es La nueva imagen De la música Norteña No sé cómo pasó, pero sucedió Nuestras miradas se juntaron Así fue creciendo nuestro amor En el amor del Señor Nunca te voy a dejar de amar Nunca te voy a dejar de amar Nunca voy a dejar de sentir Esto que llevo por dentro Estas cosas tan bonitas Que quisiera compartir Que el tiempo y la distancia podrán Separar este grande amor Que poco a poco construimos Tantas cosas que nos dijimos Y fue creciendo nuestro amor Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar